Durante el fútbol de febrero, el tránsito municipio de Chile resiste a accidentes, tráfego o alunó lo resen hito. Ya en entrevista quinta feira, comandante de tránsito municipio de Chile, Inspector Domingos Gama, Bertete, el IHATETEN, que su nombre es que no hay una clara con vida, no hay un resen todo conectado. El IHATETEN, el ciudadano de Sirac, la mayoría es que se usa motorizada, no la usa capacete. Acontece, ya fue en febrero de la ciudad, y en la capital de Chile, total accidente, el alunó lo resen hito. Total accidente, el alunó lo resen hito, ya hemos, accidente fatal o mal con vida, ya durante febrero de la ciudad, ya hemos quebrado todo el mal con vida, ya fue en febrero de la ciudad. Si ya no hay mal con vida, ya envuelve accidentes, ya, la mayor parte conduz transporte motorizado, ya la usa capacete. Alúa, ya está, apelaba y tiene que me dar a decirle. Cuando ya está, ya se usó, ya está en febrero de la ciudad, ya que usa transporte motor, ya se vele que está alúa, usa capacete y está en febrero. Inspector Domingos Gama, el IHATETEN, ya fue en la Béhanesan, que el servicio conjunto de tránsito municipio de Lemos prende transporte público, no motorizadas a tusnen sanularas en la rueda, no motorizadas a las estadas en la rueda. Comienza el día 1, todo el día 28, y se puede ver que hay muchos actos que no se nos rodean. Evidencia que no se rodean, no se rodean, no se rodean, no se rodean, en el motor de la calle, en el colegio 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 de la calle. Entre evidencia que no se rodean, 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 no se rodean y continúe sobre el voto de virtud de transporte público y privado, y obedece si no hay tránsito o de vítas sedientes en el incidente. Zéa Rousa, Manuela Alves, Arteteli.